Nuevas salsas de McDonald's 2023 Mambo y mermelada dulce y picante Saludos leales lectores En cuanto a mis lectores desleares Su pérdida ¿Estoy torturando a mis traductores o me gusta hablar como un supervillano? Ha sido notada y habrá un ajuste de cuentas El coloso internacional McDonald's Recorrió la tierra con sus inmensos zapatos rojos Y nos trajo nuevas salsas para nuestro McDonald's de pollo O Chicken Nights se ha sido adoptado por Pedro Pascal Estas nuevas salsas ¿Demostrarán ser las favoritas de los fanáticos? ¿O desaparecerán como la salsa de arándanos y naranja de 1987? Probablemente desaparecerán Pero si suficientes personas claman lo suficientemente fuerte Tal vez regresen brevemente como la salsa de Sichuan Inducidora de motines Estuve allí ese día El 27 de octubre de 2017 Toquen la canción a Shoken Farewell de fondo Y aunque personalmente no presencié ningún motín Había mucha gente muy enojada Las dos nuevas salsas son Mermelada dulce y picante y mambo Mermelada dulce y picante se explica por sí misma Pero la salsa mambo merece más estudio Contrariamente a la creencia popular No hay 5 salsas de mambo Aunque un poquito de ti Me convierte en tu hombre Pido disculpas tanto a Pérez Prado Como a Loguega Esa broma fue terrible La salsa mambo de hecho No tiene nada que ver ni con la música Ni con el baile mambo Originalmente se llamaba salsa mumbo Y todavía se puede encontrar con ese nombre Y se inventó en Chicago En la década de 1950 Y probablemente se trasplantó a DC Debido a la participación del creador En el movimiento por los derechos civiles Luego se convirtió en salsa popular En restaurantes chinos Y otros lugares de comida para llevar Se puede encontrar en varios platos Siendo las alitas de pollo Las más comunes Antes de que la multitud de impuestos Sin representación Vengan a convertirme En una salchicha medio humo Todo esto Fue determinado por la junta de juicios Y apelaciones de marcas registradas Así que en vez Pónganlas en un tazón de chile De Benz Fue esta batalla legal La que dio lugar a que el nombre mambo Fuera ampliamente adoptado Ya que no puede ser una marca registrada Así que Antes de seguir adelante con la crítica Tengo dos confesiones que hacer Tengo muchas más de dos Pero el resto Son para que Anubi las mida Contra la pluma de Mahat Para ver si entro en el Valhalla Mi teología está oxidada En primer lugar Tengo dificultades con la comida picante Lo que no quiere decir que no me guste Pero mi capacidad para comerla Parece haber disminuido A medida que envejezco Estoy tratando de mejorar Pero mis intentos de poner salsa picante En los huevos Mientras escucho Eye of the Tiger Han tenido resultados mixtos Mi segunda confesión Es que a pesar de que crecí A la sombra de Washington DC Nunca había comido salsa mambo Ya sea que esto signifique Que estoy trayendo una opinión fresca e imparcial Washington Football Team Es un nombre mejor que los Commanders O que soy un tonto ignorante Que no tiene idea De cómo se supone que debe saber Deberían haberlo llamado Commander Salamanders Dejo que ustedes decidan Ya que he hablado tanto Sobre la salsa de mambo Probemos primero La mermelada dulce y picante Apuesto a que pensaste Que me había olvidado de ella Improperio Esto es realmente picante Perdón por la autocensura Pero mi editor Me dijo que mi maldición Haría que las estrellas Cayeran del cielo O algo así No estaba prestando atención Sin embargo Mi uso excesivo de paréntesis Sigue estando bien Ahora Como sé que soy un cobarde Voy a suponer Que esto Es alrededor de un picante Medio más bajo Para las personas Que no tienen una lengua Como la de un ciervo medieval Palabras de maldiciones También es excepcionalmente bueno La queja frecuente De la comida picante Es que es caliente Por el simple hecho De estar caliente Y carece de sabor Pero la mermelada dulce y picante Evita eso Adoptando el concepto chino De ma la Literalmente Picante adormecedor Esto se logró Agregando extracto De pimienta natural De Sichuan La ortografía Cambia según el estilo De romantización Que esté utilizando A los pimientos rojos Y los pimientos de cayena Tiene un sabor Realmente complejo Que ilumina mi cerebro Como una máquina De paintball En un terreno irregular Se siente un poco extraño Sumergir los McNuggets De pollo En una mermelada Densa y pegajosa Pero también combina bien Con varias opciones De desayuno Me arriesgué A la ida del clan Mcdonald Poniéndole una galleta De Bojangles Y fue sublime Leí esto En la voz de Qbert No No voy a tratar De hacer un sonido Para un Rolex Mis cuerdas vocales Están lo suficientemente Torturadas La salsa mambo Es aún más picante Tal vez no tan picante Como una de esas Salsas picantes De ferretería Que tiene un nombre Como Bill Zabab's No, no zone Pero mucho más picante Que cualquier cosa Que esperaría De un local De comida rápida Estadounidense Antigua maldición sumeria Que despierta Un ejército De Deatites ¿Por qué sigo comiendo esto? Estoy tosiendo continuamente Se me llenan los ojos De lágrimas Me botea la nariz Mi esposa se ríe de mí ¿Estoy tan dedicada A mi trabajo? No Eso no suena como yo Soy un holgazán De la generación X Me estoy torturando Porque me gusta mucho La salsa de tomate La salsa de soja El ajo La pimienta de cayena Y los chiles Aunque no son tan complejos Como la mermelada Dulce y picante Brindan una patada Aún más potente A mis papilas gustativas Definitivamente Compraré un poco De salsa mambo Para la próxima vez Que vaya al supermercado Pero tal vez Vea si hay una versión Menos picante disponible En conclusión Recomiendo fusivamente Ambas salsas Si tu constitución Es más sana que la mía Deberías estar bien Pero si eres débil como yo O fallas en tu tirada De salvación Prepárate Hasta ahora He bebido dos limonadas Tres refrescos Y medio litro De té con leche Mientras escribía esta crítica Se encuentra en McDonald's Pero no debería hacer falta Que te lo diga ¡Gracias!